El hospital no tiene camas Pero hay que ponerle suero, ha perdido mucha sangre Perdónenme, pero no tenemos medicamentos Ya que tuvimos que destinar mil millones de pesos Para construirle unos apartamentos lujosos A los funcionarios del gobierno Que apenas ganan poco más del millón de pesos mensuales O sí, o sí, o no Escúchame, nuevo Pero es que nuestra prioridad es el metro No la gente ¿Qué les voy a decir a los dominicanos en la campaña? Para engañarlo por terciera vez